La pareja 5 es una hembra intensa, de bastante buena talla, bien de oxidación, bien de dibujo. Y la voy a parear con este macho nevado. Y ya empieza a tener una pluma un poco más larga, dentro de los que hemos visto hasta ahora. Que no se queda quieto, a ver si se calma un poco. Y este también lo voy a parear a su vez con una hembra intensa, ya de sobre año. Es una de mis mejores hembras. Aunque ha perdido ya la oxidación melánica en las patas, pero si os fijáis las uñas las sigue manteniendo negras. Con lo cual sigue teniendo esos genes en cuanto a melanina. A este no lo podemos ver bien, en el palo. Un poco nervioso. Y ya pasamos a la siguiente pareja, la número 7. Que es una hembra de sobre año, es una hembra intensa. Veis que ya el plumaje no lo tiene tan bien compuesto. Es una hembra intensa. Que voy a acoplar también con un nevado. Este es uno de los que más pluma larga tengo. Veis, es casi ha mosaicado, pero tiene bastante lipocromo. Excepto en la cloaca porque arrastra el resto de mosaico. Y este ejemplar también de pluma larga, lo voy a acoplar con una intensa. Más corta de pluma, con una oxidación intermedia de pato y pico, con un buen diseño, o bueno, un diseño aceptable. Ya pasamos a la siguiente pareja, que sería la número 9. Aquí voy a cruzar dos nevadas. Dos nevadas casi también amosaicadas. Esta es una de ellas. Con este macho intenso. Es un intenso casi de pluma larga, intermedia larga. Y esta es la segunda hembra con la que voy a estar. Que es hermana de la anterior. Y la familia son sobrinas y tíos. Las dos. Pasamos a la siguiente. La pareja número 11. Es una hembra de sobre año. Nevada, amosaicada. Prácticamente podría pasar por un mosaico. Está ya en celo porque tiene la cola... Se la pica. Y esta hembra nevada, amosaicada, la voy a cruzar... ...con un macho intenso. De muy buena talla. Este fue tercero individual en Portugal. En el Mundial de Portugal. Y este macho a su vez lo voy a cruzar... ...con su hija. Con una nevada. De un diseño aceptable. Es casi tipo mosaicado. Ahí está. Y ya pasaríamos a la siguiente pareja. Que es la número 13. La número 13 es una hembra. Semi-intensa, de pluma larga. Con buena oxidación. Que voy a acuflar... ...con este macho nevado. Que es de pluma intermedia. Pluma corta. Y a su vez este macho... ...va a hacer la pareja 14... ...junto a esta hembra. Que es una hembra intensa, de pluma corta. Bien, de oxidación. Y ya pasamos a la pareja número 15. Esta es una hembra también del año. Una hembra intensa, de pluma corta. Y esta la voy a parear... ...y esta la voy a parear... ...con este macho. Es un nevado. Tipo mosaicado también. Pluma intermedia. Que a su vez me va a hacer la pareja 16... ...junto a esta hembra. Que es semi-intensa. ¿Veis ahí la nevadura que tiene en el cuello? Una hembra semi-intensa. También de 2010. Ya pasamos a la pareja 17. Esta es una hembra... ...peculiar para mí porque... ...es una intensa... ...con tanta nevadura... ...que casi pasaría por nevada. Pero yo la llamo semi-intensa. A ver si la vais bien. Oye. Ahí, ahí, ahí. Es una hembra semi-intensa. Y la voy a acoplar... ...la voy a acoplar con un nevado. Uy, perdón. Con un intenso. De pluma corta. Bastante corta. Ahí, se ha visto. Ahí lo veis. Que a su vez va a hacer la pareja número 18... ...con esta hembra nevada amosaicada... ...prácticamente pasaría por mosaico. Es una hembra nevada. Ya veis que tiene el hipocromo por el vientre y por los flancos. Luego no es una hembra tipo mosaico... ...pero es una nevada... ...una nevada mosaicada que se llama. Y ya pasamos a la penúltima pareja... ...que sería la 19... ...es una hembra también amosaicada de sobreaño... ...de pluma intermedia, larga... ...que voy a acoplar... ...con un macho intenso... ...de pluma corta... ...ahí está... ...o estaba. Que a su vez lo voy a acoplar... ...ya con... ...otra hembra... ...que es una nevada también amosaicada. Ahí la tenemos. Y me va a hacer la pareja número 20. Bueno, espero que os haya gustado.